Estamos aquí en el huerto de bodega orgánica y les voy a explicar el trasplante de las plantas de cómo trasplantar el gel. Este es gel dino. Les voy a explicar para trasplantarlo y para trasplantar aflojamos un poco la tierra, sacamos la planta de la bolsa que viene en bolsa y ya le quitamos un poco de tierra de abajo de la raíz porque la raíz se encuentra un poco presionada y así también le da un poco para que vaya agarrando bien la tierra la raíz y tratar de ponerle su agua y tratar de echarle el agua y no mojarle tanto la hoja y para trasplante trasplantarlo en la mañana temprano porque ya a la hora del calor pues ya también la planta se le va se pone más triste en el trasplante no porque el sol también es mucho calor y luego como nos la seca seca la hoja y pues también no queremos eso que nos pase y también pues trasplantarlo en campo abierto para que esté más también más más bonita la planta y se vea mejor ¡Gracias!